hola a todos aquí el mister janetán y bienvenidos una vez más a kirkis pesadilla en dreamland ya estamos en el mundo 3 y ahora ya bueno vámonos ahora al museo a conseguir uno de sus favoritos este es marín de doping web para los favoritos conseguiré no voy a conseguir hacer porque no bueno podría haber pillado el fuego para así para atacar no solamente por el frente pero bueno cosas que pasan y eliminamos a estos cerditos los eliminamos bueno uy casi me da eso estuvo cerca y me acabo de caer bueno es que como salto caigo por inercia así que bueno bueno a buena hora consigo el juego a quemar los waldies altan y quemamos a esos bronto y vámonos vamos a ver con qué jefe me enfrentaré a con un reloj despertador y me saco el poder del fuego entramos usamos el altavoz y entramos y entramos no 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 y eliminamos a otros enemigos que estaban acá no y eliminamos a otros enemigos que estaban acá y nos curamos y entramos y subimos y eso estuvo cerca y casi aún seguimos con el poder del micro aquí hay un campo de batalla y bueno voy a ver que tiene el campo de batalla digo el coliseo les dimos un excelente concierto sé que valdrá la pena ya verán, ya vieron que sí porque tengo el poder de los la capucha de los ice climbers o mejor dicho el poder del congelado acérquense y entramos congelamos todo lo que se nos venga en el camino casi nos lanza un rayo láser podría pillar la rueda mejor pillo la rueda y vamos por esa puerta se nos da un refresco pero no importa al menos descubrimos un secreto entre comillas descubrir da igual perdí la sombrilla pero tendré la espada y vale y vamos al siguiente para adelante y pillamos los el super salto no me pilló no, mejor vamos volando no me dio tiempo para saltar y ahora sí tenemos el super salto como ven y ganamos vamos a ver qué sigue la batalla vamos a ver si con el super salto puedo llegar hasta acá sí así es esperamos y ético uy fallé y bueno ¿serio? bueno ola de la explosión bueno nos quedan dos toques de vida bueno no nos dan el poder hora de cantar parece que quiere otra explosión antes de que me dé lo derrotamos y ganamos y ganamos y entramos en el edificio de mantequilla boom y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme pueden enviarles saludos a Miguel Ángel Gamer Clásico Carla Velázquez Matsuyungamer Volvazor999 Historia de Terror con Uco Willy Temao Catastorn El Lucio X Supercell Tad Squid y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y